¿Cómo van los avances? Remodelación a una reconstrucción, una manita de gato a una garra de tigre, ya vamos avanzando, ya estamos ahorita terminando lo que es la etapa estructural, en enero la terminamos y ya lo demás pues ya es lo que es lo más sencillo que es ya el envejecimiento de adentro. Para poner en contexto pues de qué se trata, de qué estamos hablando, este es un edificio considerado histórico de Guaymas, ¿verdad? Sí, así es, no histórico de antes de 1900 pero sí posterior, más bien artístico, más que histórico, aunque pues es de 1904 y pues ya se definió la vocación, va a ser el hotel boutique, abajo va a ser un salón de eventos de 150 personas. ¿Para cuándo calculan estaría ya en operación? Pues mira, difícil precisar pero yo calculo que ya para agosto, septiembre ya debe de quedar, hemos ido moviendo la fecha porque hemos ido topándonos con daños ocultos que los hemos ido arreglando, no quisimos dejar nada a que después tengamos problemas y pues eso es lo que ha generado el atraso, ¿no? Esta es la parte digamos que se mantiene como estaba el edificio, ¿verdad? En el abandono, la parte posterior del edificio. La parte de atrás, sí, la parte de atrás, era lo que era la vivienda, hay que recordar que los bancos antiguos aquí en Guaymas, tanto el Banco de Sonora, el Banco Nacional de México, como el Banco de Occidente, tenían el banco abajo y arriba era la casa del gerente. Entonces esta es la parte donde entrabas a la casa. Y ya vemos la parte del frente, la que da hacia la serrán, porque ya luce prácticamente como va a quedar, ¿verdad? El acabado final, digamos, ya se ve muy avanzado. Sí, esa ya está terminada, en enero tenemos que estar poniendo ya las ventanas de arriba, ya están fabricándose, ya tenemos las ventanas de arriba, yo creo que en un 80% y inmediatamente vamos a empezar a hacer todas las ventanas de abajo, que todo va a ser de madera, todo va a ser como hoguera original. Alfonso, ya por último, agradeciéndote la disposición, platícanos un poquito de estas imágenes que estamos viendo aquí, que le dan un toque precioso al lugar. Los atlantes, pues mira, son los dos atlantes que se usaban siempre en los edificios de la antigüedad y el famoso, la cara de león, que también la tenemos al centro. Este, es algo que, es algo muy típico. Lo que no se ve, se ve, que yo anduve investigando y no he visto, no he visto ningún edificio con eso, en ninguna parte hemos, me he metido en internet, imágenes, no sé si exista en alguna parte, que no exista alguna foto en internet, son los, los conos de la abundancia con las, con las monedas, que es la parte de a mero arriba. A mero arriba hay dos conos de la abundancia que tienen monedas. Sí, nos compartiste en el transcurso de la plática que esto se convertiría en un hotel, un hotel con su particularidad por la construcción, el estilo de construcción antiguo, etcétera. ¿Cuántas habitaciones tendríamos? Sí, mira, estamos entre ocho y nueve habitaciones, este, y van a ser temáticas, por eso se le llama Hotel Boutique, es el concepto, van a ser temáticas, ahorita la idea es hacer las temáticas a algún personaje importante de Guaymas, tenemos tres presidentes de la república, tenemos a José María Yáñez, héroe de, héroe de Guaymas, este, tenemos pues los personajes suficientes como para poder llenar temáticamente las, las habitaciones, ¿no? Es un agregado extra, por supuesto, ¿verdad? De, de promoción de nuestra historia y de nuestros personajes. Alfonso, te agradecemos mucho, ¿algo más que nos puedas agregar? Pues es todo, ojalá que se animen los demás propietarios de las otras edificaciones viejas a arreglarlas o a soltarlas para que alguien las adquiere y las arregle, ¿no?